Por quien lloraré, si no es por ti Mi vida llegará hasta el final, donde haya otra encantadora Si no es por ti, por quien voy a llorar Tú eres linda, es lo que más abunda, pero a ninguna yo le presto atención Si no eres tú, quien disfruta mi caricia, muere bajando mi pobre corazón Piensa si no eres tú, que vas a hacer de mí Hasta el abismo tendría yo que llegar Te quiero y que, si tú has sido la causa, de que yo llegue por ti hasta el final Te quiero y que, si tú has sido la causa, de que yo llegue por ti hasta el final Piensa si no eres tú, que vas a hacer de mí Hasta el abismo tendría yo que llegar Te quiero y que, si tú has sido la causa, de que yo llegue por ti hasta el final Te quiero y que, si tú has sido la causa, de que yo llegue por ti hasta el final